Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Vamos a hablar acerca de noticias locales y es que hoy debía ser elegida la directiva del Consejo Municipal. Por tercera vez fue postergada. Tras haber desarrollado el Consejo Municipal de La Paz, un corte intermedio para poder elegir a la nueva directiva del Consejo, este jueves nuevamente se inició una sesión donde el que era presidente del Consejo Municipal, Pedro Suss, declinó su candidatura al cargo proponiendo que Andrea Cornejo sea la nueva titular en la presidencia del Consejo Municipal. Y yo no quiero seguir siendo un obstáculo para que este Consejo Municipal retome sus tareas y cumpla con su obligación. Tras un fuerte resguardo policial y con participación de la población en la sesión del Consejo Municipal, a través de una votación y con votos empatados, se rechazó la postulación a la presidencia del Consejo Municipal, Andrea Cornejo, la misma que señaló que presentará una denuncia por discriminación al no ser elegida. Piensa que yo no tengo la capacidad, entonces por eso sí me siento discriminada y realmente siento que hay una contradicción en todo lo que menciona la concejala Colque. Por su parte, Mabel Machicado manifestó que deben estar presentes en la elección los siete concejales de Sol.vo, quienes la bancada mayoritaria para tomar una decisión para elegir a la nueva presidencia, siendo que Cecilia Chacón habría solicitado una nueva licencia por encontrarse delicada de salud. Es de esa manera que el Consejo decidió postergar la sesión hasta el día martes para que se encuentren todos los concejales de ambas bancadas y de esa manera poder elegir al presidente del Consejo Municipal. Nuestra postura, nuestra posición y la hemos hecho pública. Dijimos que no vamos a votar ni por Sus, ni por Fernández, ni por Álvarez, ni por Cornejo, porque sentimos que es parte del bloque debilista. Ese bloque que no quiere que se investigue, ese bloque que no quiere que se aprueben ordenanzas a favor de la población. Asimismo, la concejal suplente Isabel Colque manifestó que no la convocaron los de su bancada para hoy en la mañana a una reunión que sostuvieron para poder concretar a la persona que postularían, por lo que se sintió una vez más discriminada. Ellos ahora dicen, ah, no, usted tiene que venir. Yo no, yo no sé, pues disculpenme, no soy un animal. También todos merecemos respeto, ¿no? Ellos tienen que saber respetar, así sea de grande, pequeño o de pequeño a grande, ¿no? Tienen que saber respetar.